Uno de los problemas actuales de la crónica internacional, sin lugar a dudas, es Venezuela. Pues una especie de bomba migratoria, pues unas condiciones sociales, pues, en franco, de deterioro, y a la vez, pues, la sombra, o por lo menos pululando una posible intervención militar. Y tengo a Adriana Rincón, del diario El Venezolano, y al doctor Fernando Cebamanos, miembro del FAT, y quienes han publicado mucho sobre el caso venezolano, y donde están diciendo que no se está diciendo toda la verdad de lo que está pasando allá. ¿Qué es realmente lo que pasa en Venezuela? Y empiezo con usted, doctor Cebamanos, porque pareciera que Venezuela está en el mismo callejón sin salida en el cual estuvimos los panameños en 1989. Bueno, las condiciones son diferentes, sin embargo, sí hay una situación de acoso al sistema democrático de Venezuela. Aquí se está impulsando, primero que nada, una gran guerra mediática, desde hace años, eso no es nuevo. Es un proceso que ha ido intensificando, financiado por los Estados Unidos, en América Latina, particularmente USAID, es la encargada de eso. Una guerra económica, financiera, ha afectado sobre todo a través de la inflación de la moneda, el costo de la compra, de abastecimiento. En el caso de los medicamentos, tengo bastante información. Y, por otro lado, existe internamente el uso de la violencia como arma para hacer cambios en Venezuela. El caso de las guarimbas, el caso de más de 100 muertos en el último periodo de abril, con las guarimbas, abril pasado. Doctor, dentro de todo, pues, estamos hablando que Venezuela tiene cifras de guerra, no por la violencia política, sino la violencia común. Bueno, veamos un poco. Ayer, en Florida, hubo 17 muertos por una balacera. En Honduras, en este periodo de un fraude electoral, hay más de 30 muertos y decenas de heridos, producto de la violencia política, pero también, no es la única que hay en estos países. Esto es un fenómeno que no es exclusivo, y no creo que sea por allí donde debemos abordar el tema de Venezuela, sino qué pasaría si hay paz en Venezuela, si no hay el sabotaje económico, mediático que se está dando. Eso se está, porque cómo convertir uno de los países más ricos del mundo en casi un país con números realmente penosos. Adriana Rincón, bienvenida. Sí, yo les tengo que comentar algo, ¿no? Al principio, cuando comenzó, porque el chavismo tiene 19 años en mi país... Sí, tiene 20 años de estar en el poder. Y ya ese discurso que escuchaba, que muy respetuosamente le digo aquí al compañero, que hay una intervención mediática, que... Y todo ese discurso fue el primero que acompañó al gobierno de Chávez. Y hoy en día, yo quiero que ustedes lo sepan y pueden hacer seguimiento, no existen medios independientes en Venezuela. Todos están censurados, comprados por testaferros de diferentes personalidades del gobierno o autocensurados para evitar lo que le pasó a muchos canales como Radio Caracas Televisión, que pasó en manos del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, el control mediático, la hegemonía mediática que desde hace varios años le dejó Chávez al presidente actual, a Maduro, la tiene. Eso no puede ser una excusa hoy en día. Y en este caso, yo creo que el chavismo ha sido bien exitoso, así como lo fue Hitler en su momento, exitoso en el plan que se trazó. El gobierno del chavismo y del presidente Maduro ha sido exitoso en conseguir el programa que se trazaron, que es empobrecer un pueblo para quedarse ellos dominando todas las esferas. Hoy en día, el gobierno venezolano tiene control de todas las instituciones, no se toman decisiones independientes. El gobierno tiene completa hegemonía a nivel del poder electoral, del poder judicial, de todos los poderes, y lo que tenemos es el resultado de ese plan tipo Cuba, porque la injerencia que nosotros verdaderamente hemos tenido... ...de los Estados Unidos es de Cuba. La injerencia que hemos tenido de Cuba ha dado como resultado que Venezuela tenga esos niveles tan grandes que hoy en día tiene, de primero, inseguridad personal. Porque los que nos hemos ido, hemos tenido asaltos. Mira, yo se lo grafico así a los panameños. Al año, en Venezuela, muere dos veces la capacidad del Figali por armas de fuego de personas. Es como si tú agarraras... El Rommel Fernández. Esa es la cantidad de personas que están muriendo en mi país por armas de fuego, por la violencia desatada, por el 99% de impunidad que hoy insiste en mi país. No hay un sistema judicial confiable. Entonces, yo... Hay que manifestar que el gobierno del chavismo se ha logrado cumplir la meta. ¿Cómo? Tener un pueblo pisoteado, dependiente de una bolsa clap, empobrecido por el populismo, en donde la gente allá prefiere buscar la forma como sobrevender un producto, que crear una empresa y dar trabajo. Eso ha sido una gran tragedia, lo que ha ocurrido en mi país. ¿Qué es un modelo a seguir, doctor? No, Venezuela no es perfecto. No hay duda de eso. Pero si no hay paz, no puedes construir una real democracia y una real participación en todos los niveles. Sin embargo, a mí me gustaría tocar un tema importante. Panamá en medio de esta crisis. No es posible que Panamá participe, hablando de... Está preocupada, decía ayer la vicepresidenta de este país. En la cumbre de Lima. Sí, en la cumbre de Lima, que es una cumbre arbitraria de corruptos. Le menciono desde Peña Nieto al golpista de Jó en Honduras. Y así nos vamos hasta Perú con Cusinque, que estuvo a punto de ser eliminado del cargo. ¿Qué se preocupa por la situación interna de Venezuela? ¿Y qué pasó con la situación interna de nuestro país? En Panamá la corrupción está acabando con el país. En Panamá nosotros tenemos índices de pobreza de los más altos. Panamá es el quinto país más desigual a nivel global en términos económicos. En cambio, Venezuela tiene un Gini de 0.38, que es uno de los mejores en la región. El índice de presupuesto social de Panamá es de los más bajos. Solo nos supera Honduras y Haití en América Latina. Entonces, nos preocupamos de otro país. Nos metemos en los asuntos que debe resolver el pueblo venezolano, no con una guerra. Y no nos preocupamos de los problemas que hay aquí en nuestro país. ¿Pero cómo solucionar los problemas nuestros? No, no, el de Venezuela. El de Venezuela, yo primero que nada creo que la autodeterminación de los pueblos es fundamental. La no injerencia en los asuntos internos, y mucho menos por la vía de la violencia, de la guerra, no debe permitirse. Esos son principios básicos de las Naciones Unidas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, producto del gran desastre que sucedió en Europa y en el resto del mundo. Nosotros no podemos estar indicando a los venezolanos, opositores o no, que por cierto están muy divididos, que cómo hacer, cómo hacerlo, cómo llevar adelante y no negociar. Nosotros creemos que la negociación, por ejemplo, la que se estaba dando en República Dominicana, era fundamental. Prácticamente con un acuerdo logrado, se retiran de la mesa. ¿Quién determinó eso? Ahí hubo contradicciones. ¿Hay solución política a la crisis venezolana? La oposición venezolana, como lo dice el doctor, ciertamente dividida hoy en día, porque es una oposición democrática en el sentido de que se respeta la forma de pensar de cada quien. Es una oposición profundamente democrática. Para mí es desigual con respecto a la contraparte, que sabemos que no tienen señales de democracia, que al contrario, quieren cada vez más el control del país. Entonces, yo considero, no hay mucho, lo hemos conversado, que la oposición venezolana, en manos de la oposición venezolana, pareciera no estar, pareciera no, no está el cambio en Venezuela. ¿Por qué no pueden? Porque es una profundamente democrática. Muchas personas nos dicen, ¿por qué no agarran y tumban a Maduro y le dan...? Así no es nuestra oposición. Es una oposición mayormente social cristiana. Es una oposición de personas que creen y les duele el país, que por cierto tampoco están de acuerdo con lo que dice el gobierno, de una posible intervención internacional. No, como lo ha dicho muy bien aquí, los pueblos deben resolver sus problemas. Sin embargo, son 19 años de control, 19 años, vamos a decirlo así, de que ha tenido este gobierno para crecer y para adueñarse y filtrarse en la mínima institución venezolana. Yo digo que hoy en día la oposición tiene las manos atadas para la solución del país. Es decir, ¿tú crees que la oposición no gana en las elecciones que se llaman el 22 de abril? No, es que es imposible. Es que yo no sé por qué no se dice de una vez que ganó Maduro con el 100% de los votos. ¿Por qué es imposible? Porque con este CNE, que ya hemos visto, que ha avalado siempre las elecciones presidenciales, es como, mira, el mismo software que ha hecho durante años las elecciones en Venezuela, que es la empresa Smartmatic, salió hablando y diciendo que el gobierno había manipulado la data electoral. O sea, ¿qué más pruebas tenemos? La oposición, desde mi punto de vista, va con una relación de mucha desigualdad a un proceso electoral, porque no se han renovado los rectores. Tiene 19 años siendo presidente del Consejo Nacional Electoral, esta señora Tibisay Lucena. No hay... se retiró la observación internacional, no se acepta. Entonces, ¿cómo vas a ir a un proceso completamente parcial? Y, sin embargo, vamos a estarlo claro, la corrupción no solamente está en el gobierno. La corrupción mina y por eso es tan grave y, vamos a decirlo así, socava nuestras instituciones y nuestra democracia. También dentro de la oposición hay algunos líderes que se dejan corromper y tú lo ves que le siguen haciendo el juego al gobierno. No te extrañes que anuncien tres, cuatro candidaturas independientes de la oposición. Doctor, ¿esas elecciones del 22 de abril pueden ser la solución? Los procesos electorales, de los cuales el Chavismo, el PSUV, han ganado 19 de 21 elecciones, esto se han dado con advertencia. Es más, la oposición pidió adelantar las elecciones presidenciales. Ahora, incluso el Papa insistió en que se hiciera, se anticipara. Y Varela sugirió que se siguiera lo que el Papa decía. Ahora la tenemos adelantada, ahora no es válida. Es decir, aquí hay realmente un juego de... Es posible que sea producto de las contradicciones internas de la MUT, que llevan a que ahora no están seguros de poder. Sin embargo, esta acción militar, política, mediática que se está dando, puede ir no solo a una intervención, sino a crear una situación desfavorable al presidente Maduro, que es el candidato oficialista. Entonces, por ahí puede ir esa situación del 22. Ya, ya lo puedes dar por ganador. Sí, y es algo, como lo decía él, ciertamente, esas elecciones del 22, sería una gran esperanza de paz. Nosotros los venezolanos queremos paz. Nosotros, en mi caso, y muchos, somos personas que ya tenemos más de 10 años de haber emigrado. Pero las últimas personas que han salido de nuestro país, desplazados por el tema de ayuda humanitaria, falta de medicamentos, de alimento e hiperinflación, son personas que desean regresar y tener una Venezuela de paz. Porque la paz no se construye aniquilando al chavismo, y eso todos los tenemos que tener en mente. Son tan venezolanos como cualquier otro que vive en nuestro país. Tenemos que buscar las vías de convivir y redimir nuestras diferencias de criterios. Sin embargo, la división que hay en Venezuela, tan terrible, que fue sembrada, ese discurso de odio, fue parte, o ha sido parte, y sigue siendo parte, porque tan solo ayer escuchábamos a este señor, Diosdado Cabello, diciendo que si usted tiene al lado una persona que está en contra del gobierno, rechácelo, elimínelo. Es decir, seguimos alimentando un discurso de odio. Entonces, es muy difícil. Son relaciones completamente desiguales. Entonces, el 22 de abril, recuerden que esa elección fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, que bien sabemos fueron unas elecciones, o fue una decisión que tomó para desplazar a la Asamblea Nacional, que fue nombrada de forma abierta desde el punto de vista electa. Y entonces, tendría como una convocatoria, de principio, nula, porque está avalada por un ente que ya ha sido rechazado. Y el otro punto que decía, pues precisamente, lo único que ha hecho la oposición de forma favorable, que ha dado resultado, es la sensibilización que ha hecho desde el punto de vista internacional. Hoy, lo podemos decir, se le ha caído la careta al régimen desde el punto de vista internacional. Ayer, se conocía que no es invitado a la Cumbre de las Américas en Perú. O sea, le están haciendo ese cerco, y si bien yo confieso que la solución está más por ese lado, como ha manifestado por esa presión internacional, que por las propias fuerzas internas del país, de la oposición. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo único que sí sé es que las intervenciones militares no son soluciones absolutas. No la queremos, no la queremos, obviamente. Así que yo creo que los venezolanos, y sobre todo el vecindario, entre razón sobre el juego suicida que estamos buscando. Claro, claro. Yo quisiera solo recordar que Panamá fue víctima de una invasión. No resolvió los problemas políticos, lo seguimos viviendo, y causó miles de muertos en nuestro país, que no tenían nada que ver... Ya creciendo los problemas sociales. No le deseo eso al pueblo venezolano. Queremos paz, queremos que la consigna de la CELAC de Latinoamérica y el Caribe, zona de paz, debe ser garantizada. Ojalá así sea. Adriana Rincón, del venezolano, el doctor Fernando Seba Manos, del FAT.